La novia cadáver, esta es la crónica de un amor que empieza donde acaban los demás, una historia de amor imposible entre un cadáver y su raptor, un cuento mórbido con la sutileza de un matrimonio imposible, carbón cosea, amó, mimó y cohabitó en su lecho con el cuerpo sin vida de María Elena Milagros de Hoyos durante 7 años, marioneta de sentimientos, alucinaciones y pasiones, Elena fue consorte post-mortem de un hombre enigmático y obsesivo que gracias a la empatía generada por su historia, fue exonerado por la ley e indultado por su comunidad, en 1927 con 50 años, carbón cosea, abandona a su familia en su 3D natal Alemania y emigra hacia Key West Florida, car es un hombre maduro y carismático, instruido con varias titulaciones y dispuesto a comenzar una nueva vida, pronto encuentra trabajo como radiólogo y patólogo en el hospital de la marina, es un hombre afable y de trato fácil que sorprendía por su inteligencia y habilidades, levantó un taller en su casa donde proyectar sus delirios a modo de extraños aparatos eléctricos, órganos musicales e incluso con tiempo llegó a reconstruir un impotente avión a base de desechos y reliquias militares, que bautizó con el nombre de Condesa Elaine, más tarde este se convertiría en el hogar del esperpento, Elena Milagros de Hoyos era una bella y joven modelo cubanoamericana, hija de un comerciante de tabaco y establecida en Florida con sus padres y dos hermanas, la tuberculosis que diezmo a casi toda su familia alcanzó a Elena en esa primavera, el padre aprovechó parte de una amistad a base de cohechos con un médico del ejército para disfrutar de un vasto examen médico en el mejor hospital del condado, La primera vez que se vieron vivos, Carl cimentó la imagen que le perseguiría el resto de su vida, a partir de ese momento, Von Cossel construyó una obsesión convencido de que había soñado con ella durante décadas y que estaba destinada a ser su esposa, enfocó su existencia a cultivar inteligentemente la presión y lástima de Elena, caminó de la seducción, entregó sus lucidas a cambio de extraños obsequios y pocimas mágicas que buscaban la milagrosa curación de su amada, gastó un dinero en una bobina de Tesla con la que inducir descargas curaría a Elena, inició un tratamiento experimental y novedoso de rayos X y compró libras de polvo de oro que combinaba en sus jarabes curativos, ni Elena ni su salud correspondieron las atenciones, simplemente ella encontró en Carl el último hombro en el que apoyarse antes del asumido desenlace, el 25 de octubre de 1931 Elena Hoyos murió en casa de sus padres a los 22 años, Carl vivió sus últimos días junto a su lecho, colmando de vanos cuidados y atenciones, el desenlace devastador dejó nuevamente solo y consternado a Bon José, no poder desagraviar el desaire de su amada en vida desencadenó su locura con la muerte, convenció a la familia para pagar el entierro y construir un enorme mausaleo, el panteón marmoreo fue diseñado por el propio Carl, el feretro metálico contaba con un conducto secreto para suministrar al cadáver por maldeído y otras sustancias que conservaran el cuerpo, también contaba con un auricular para comunicarse con el ataúd, noche tras noche Bon José se sentaba junto a su sarcófago y comenzaba según él a comunicarse con Elena, ella le suplicó la puesta en libertad de su prisión para que pudieran estar juntos, en las primeras noches Carl recordando el famoso entierro prematuro de Edgar Allen Poe, acercaba a la boca de Elena un vaso cristalino esperando que el aliento empañase el vidrio, 700 noches de conversación más tarde, en la luna nueva de abril de 1933, Bon José decidió exhumar en la oscuridad el cadáver de Elena para llevarlo a su nuevo hogar, el fuselaje del condesa Elaine, durante los siguientes 7 años Bon José hizo todo lo humanamente posible por mantener a su amada cerca de él en cuerpo y alma, unió los huesos con alambres de piano y ganchos de perchas, tras vaciarla en terracotas del modo egipcio, sus órganos deshidratados rellenó su figura casi vacía con trapos empapados en líquido embalsamador y canela china, abultando su espalda a una forma más natural, pieza por pieza fue fortaleciendo su piel con tramos de cera y seda, construyendo una máscara de su cara que le servía de molde en los mantenimientos, trataba regularmente su piel con lociones, pociones y electroterapia mediante la potente bobina de Tesla, sustituyó su podredumbre con ojos de vidrio y fabricó una peluca con los pelos que perdió durante tanto tiempo, la vistió con un traje de boda, velo blanco de encaje, diadema y unas alianzas y tras perfumarla a diario con aceites, la dormía en su cama con las melodías salidas del órgano de fabricación casera, pasaron los años y los rumores y la creciente introversión de Van Kostel despertaron las sospechas de sus convecinos, Nana la hermana de Elena odiada por Kar por ser mala copia física y mostrarle siempre una evidente hostilidad, se propuso investigar los chismes vecinales, una noche espió a Kar a través de su ventana observando el ritual diario de tanatopraxía, espantada acudió Rauda a denunciar a su falso cuñado ante las autoridades, Van Kostel fue detenido por profanación y encerrado a la espera de juicio, este giro de los acontecimientos provocó frenesía en los medios de comunicación, la funeraria se convirtió en una trampa turística exhibiendo el cuerpo de Elena durante tres días, más de 6.000 personas acudieron a ver sus restos, muchos empatizaron con el radiólogo creyendo que lo que había hecho era maravillosamente romántico, los fans llevaron a su celda regalos, apoyo y consuelo, incluso un grupo de prostitutas cubanas ofrecieron sus servicios de forma gratuita, dos admiradores pagaron la fianza de mil dólares y Von Kostel esperó en su casa la llegada del juicio, desafortunadamente para Nana el delito de Kar había prescrito, el autoproclamado conde fue pronto puesto en libertad e irónicamente declarado cuerdo sin pena alguna, el amor de Kar hacia Elena fue interminable el 3 de julio de 1952, Kar fue encontrado muerto abrazado a una efigie de cera de tamaño natural de su amada, algunos investigadores señalan que utilizó la máscara mortuoria de mantenimiento fabricada en su día, para realizar la copia, Tom Swiser Wood sin embargo cita a los segundos enterradores como cómplices en el intercambio y entrega del verdadero cuerpo,